Hola mi gente, soy Jory y en esta oportunidad le vengo a traer la receta del jugo verde que le había prometido entonces yo bajé casi 24 kilos en 4 meses, espero que a ustedes también les sirva y puedan bajar esos kilitos de más que agarramos toditos en diciembre Evidentemente lo más difícil de una dieta es comenzarla entonces ya cuando usted ven que ven esos pasos y ven esos primeros gramos o el primer kilo que baña rebajado, ustedes se van a sentir muy bien y eso lo va a motivar para que ustedes sigan haciendo la dieta y sigan es importante que tengan fuerza de voluntad porque sin la fuerza de voluntad señores no pueden lograr absolutamente nada es importante también que tengan una meta establecida y que tomen mucha agua cuando yo hice mi dietita, yo para hacerla tuve muchos meses tratando de yo mentalizarme y quería hacerla y quería hacerla y no había tenido la oportunidad hasta que un momento dije ya, vamos a comenzar este lunes y comencé y ya cuando comencé ya nadie me paró entonces bajé, tenía que bajar 18 y bajé 24 kilos entonces eso me trajo un poquito de problemas porque me puse muy delgado sin embargo después lo recuperé lo que había rebajado de más y no pasó absolutamente nada de verdad que fue un cambio muy bueno porque ya no me cansaba tanto era impresionante la diferencia de ropa, cómo te veía a mí me gustaba más evidentemente cuando rebajé entonces fue un cambio muy positivo para mí este es un juguito que yo recomiendo mucho media hora antes de dormir que se lo tomen pero también es importante cenar señores este es un jugo súper natural que las personas con diabetes o problemas de presión lo pueden tomar sin ningún problema porque es súper natural, 100% natural y no es fuerte ni agresivo muchas personas, yo lo hago con 4 ingredientes muchas personas agregan un quinto ingrediente que yo voy a explicar cuál es y lo pueden tomar sin ningún problema también porque también ayuda mucho a lo que es el organismo, la limpieza, la eliminación de grasa y todos los problemitas extras que algunos podemos tener bueno no lo quiero hacer esperar más, vamos a comenzar a hacer nuestro juguito verde que yo lo denominé el secabarría bueno en esta oportunidad vamos a trabajar con pepino, perejil, jengibre, limón y agua entonces hay que saber que el 95% del pepino es agua, por lo que lo hace purificador es un vegetal que es súper depurativo, entre más acelerado tengas el metabolismo más calorías vas a quemar también vamos a trabajar con perejil que además de tener propiedades medicinales también te ayuda a bajar de peso ya que sirve como depurativo, diurético, elimina la grasa, disminuye los gases baja los niveles de colesterol malo que es súper importante en el cuerpo y a la hora de hacer dieta también vamos a trabajar con jengibre que es una raíz que ayuda a adelgazar porque desintoxica el organismo manteniendo el funcionamiento del intestino perfectamente lo que acelera un poquito el metabolismo y combate la retención del líquido que también es súper importante también vamos a trabajar con limón que es uno de los ingredientes que siempre está presente en las bebidas para adelgazar o bajar de peso debido a su sabor ácido y que ayuda mucho a quemar grasa también desintoxica el cuerpo y así baja muy rápido o más rápido de peso es importante que sepan que hay que tomar mucha pero mucha agua y que la bebida después que se bate se le va a tomar directamente no es necesidad de quitarle los grumitos ni nada sino así directamente se toma para comenzar a hacerlo vamos a colocar 5 rodaditas de pepino media taza de perejil una cucharada de hengibre y vamos a colocarle medio limón y así va y luego al final le colocamos un vasito casi un vaso de agua y lo vamos a mezclar hasta que quede una mezcla más o menos como homogénea va ¡Gracias! Como en 15 días más o menos va a comenzar a ver los cambios y ya vienen en la nochecita, media hora antes de dormir recuerden y se lo toman. Y este es un juguito milagroso, no lo mando a colocar en las mañanas porque ya en la tarde noche no come mucho, entonces es preferible en las nochecitas para que mientras que estemos durmiendo y el cuerpo descansando vaya trabajando y cortando todo lo que es la grasa, las malas cositas que tenemos en el cuerpo. Bueno, espero que les haya gustado este videito y el juguito verde que les saquen el mayor de los provechos porque es súper sencillo de hacerlo en casa y que puedan bajar esos kilitos de más que nos dejó diciembre y que no dejaba esta cuarentena, entonces nos vemos en un próximo video que va a estar aquí tomando mi minitecito, espero que les guste y si tienen alguna otra forma de rebajar lo pueden dejar en los comentarios y así lo compartimos entre toditos, nos vemos en un próximo video, si les quiere, gracias por todo. Chau!